Víctor, mucho gusto. Jennifer Giraldo le habla. Jennifer, muchísimo gusto. Jennifer, entonces yo creo que podemos empezar. Te voy a decir quién soy yo, quiénes somos nosotros como empresa y después sigues tú, ¿te parece? Sí, perfecto. Una pequeña introducción y después ya. Yo soy el vicepresidente de operaciones de Suchie. ¿Quiénes somos nosotros? Ser la empresa que inaugura la Macrorredo 80 Virtual tiene cosas muy positivas porque tiene un poco más de tiempo de interactuar con el comprador, presentar la compañía, darle un brief de qué es la compañía, cuánto lleva en el mercado. Doy gracias a ProColombia por habernos escogido a nosotros y tener esta experiencia porque ProColombia todos los años siempre está como innovando, no solo en las herramientas que presenta, sino en el tipo de información para no tener acercamientos. Además que cuando nos queremos internacionalizar más, el comprador que viene de afuera busca a ProColombia porque les da mucho más seguridad y lo usan como intermediario para tener y conocer los proveedores con los que quieren tener un vínculo. Entonces eso también obviamente fortalece las alianzas de negocios que uno quiere hacer a nivel internacional. Excelente Jennifer, muchas gracias por tu tiempo, gracias a ti, gracias a ProColombia por esta oportunidad y esperamos poder seguir hablando, ¿no? Claro que sí, nada, Víctor, muchas gracias también por el tiempo y bueno, estamos en contacto. Gracias, muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor.